Por las noches escucha Cumbia Norteña El sol está enojado porque no llega a la luna La luna se ha tardado pues se ve a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Con la casa anduguela al ritmo de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón 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 Baila, 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 niña hermosa Vela esta cumbia tan sabrosa Porque yo sé que te está gustando Esta cumbia que te estoy, te estoy cantando Baila, baila, pero bien pegado Muevelo pa'lante y pa'l lado Que ya todo el mundo está cruzando Y ya todos, todos juntos van bailando Rodeo, Santa Fe Que no te importa que el sol se enoje Si la luna no quiere salir Tú bailas con sabrosura Este ritmo que es para ti Que no te importa que el sol se enoje Si la luna no quiere salir Tú bailas con sabrosura Este ritmo que es para ti Baila con mi cumbia Un ritmo a todo dar Ritmo con sabrosura Algo sensacional Puede en el lago Comienza a girar Suelta todo el cuerpo Y ponte a gozar Baila, baila, baila 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 Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Que no te importa que el sol se enoje Si la luna no quiere salir Tú baila con sabrosura Este ritmo es para ti Que no te importa que el sol se enoje Si la luna no quiere salir Tú baila con sabrosura Este ritmo que es para ti Baila, baila, baila Baila con la otra Baila, baila, baila Baila, baila la ya Baila, baila, baila Baila con la otra Baila, baila, baila Baila, baila la ya Cada fin de semana no puedo faltar Y mi linda novia quiere ir a bailar Y le gusta presumir a mi chiquitita Usa pelo azul y una pena bien cortita Y le gusta presumir a mi chiquitita Usa pelo azul y una pena bien cortita Bailamos bien pegadito De pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo No la quiero soltar Bailamos bien pegadito De pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo No la quiero soltar Chiquitiquipum hace en mi corazón Chiquitiquipum me va a matar Chiquitiquipum hace en mi corazón Chiquitiquipum me hace sudar Cuando me quiere besar Me aprieta de más Y lo sé que no me falta No puedo respirar Cuando me quiere besar Me aprieta de más Y lo sé que no me falta No puedo respirar Y empezó a manotear Chiquitiquipum hace en mi corazón Chiquitiquipum me hace sudar No soy goya Ni soy gala No soy gala Ni chapada No soy gorda Ni soy flaca No soy alta Ni chapada Ni chapada No soy gorda Ni soy flaca No soy alta Ni chapada ¡Batalla conmira! Academia 8 segundos Aquí es el ritmo Baila esta cumbia Siente mi ritmo Cosa conmigo y cántalo así ¡Batalla conmigo!! ¡Batalla conmigo y cántalo! Hoy a la rumbia lo teña Si quieres esta bomba, dale más, quiero este misil Dame más, quieres el torpedo Dame más, quieres mi taladro Saca, saca, saca Saca, saca saca, saca Gusta mi taladro Saca, 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 saca Toma el torpedo Dame, dame más S回來 Toma el misil Dame más, dame más Toma la bomba atómica Dame más, dame más Toma mi taladro Saca, 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 saca Me gusta mi taladro Taca, 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 taca Mira cómo baila, mira cómo lo menea Mira cómo lo perrea, mira cómo lo sandunguea Mira cómo baila, mira cómo lo menea Mira cómo lo perrea, mira cómo lo sandunguea Academia, ocho segundos Ese taladro mamacita que te va a gustar 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 Toma el porpedo, dame más, dame más Toma el misil, dame más, dame más Toma la bomba atómica, dame más, dame más Toma mi taladro, taca, 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 taca Me gusta mi taladro Simplemente ocho segundos Caramelo, a todas las mujeres nos gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen A todas las mujeres les gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen Les gusta el blanco, les gusta el negro Les gusta el verde, les gusta el rojo Les gusta el nuevo, no les gusta el viejo Aunque hay alguna que le guste el viejo Le gusta el sabor y que está concentrado ¿Y cómo te gusta? Me gusta el nuevo y tú con sentido En la cama o en un banquillo Mira cómo vas a chuparlo Lo chupas, lo sacas Lo chupas, lo sacas ¡Caramelo! Caramelo, a todas las mujeres les gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretiene A todas las mujeres les gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretiene Les gusta el blanco, les gusta el negro Les gusta el verde, les gusta el rojo Les gusta el negro, les gusta el viejo Aunque hay alguna que le guste el viejo Le gusta el sabor, que está concentrado ¿De ti cómo te gusta? Me gusta el nuevo, tú consentido En la cama o en un banquillo Mira cómo vas a chuparlo Lo chupas, lo sacas Lo chupas, lo sacas Caramelo Cumbia Y esto Para la princesita Mira compadito Mira compadito Esa morenaza Esa morenaza Cómo se menea Cómo se menea Esa voz se pasa Esa voz se pasa Mira compadito Mira compadito Esa chiquitita Esa chiquitita Aunque estilo nueve Esa chiquitita Sabemos de bien los ojos Sabemos de la cadera Y si toca el grupo Trillos A ella le sobra candela Se nota la sabrosura Aunque ella baile sencillo Se nota que ella lo goza Si le toca el grupo Baila Esa es de la cadera Brrrra Referencian por po World Moon Academia Octo Segundo Baila ¡Baila a Chiquita èżeli! Listos que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile ¿Quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Ve pa' la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Ve pa' la bola! ¿Tú crees que si saco a la nena quiera bailar? ¡Ve pa' la bola! Si no bailas conmigo quizás, baile contigo ¡Ve pa' la bola! Y la saqué a bailar, y me dijo así Báilame, me dice la chiquita Báilame, como quieras yo haré Báilame, dando vueltas y vueltas Báilame, hasta el amanecer Báilame, me dice la nenita Báilame, que no me cansaré Báilame, que yo quiero contigo Báilame, solo tú báilame Báilame, que no sé Báilame, que no me cansaré Oye, este ritmo calencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozar no soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve y remueve sin tirar la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Gracias.